Buenos días a todos, gracias por estar acá. Les damos la bienvenida al tercer encuentro juvenil de teatro. Y en primer lugar, bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes, los chicos de la escuela secundaria, que son los dueños de este encuentro, de esta fiesta, tanto de los chicos que actúan, como de los que vienen como público, ya que sin el público el teatro no es nada. Este evento se llama Encuentro porque esa palabra tiene un enorme valor social, significa que estamos juntos, que tenemos proyectos y que tenemos futuro, y que nadie se queda solo. Principalmente esto, es un encuentro de todos con la excusa de hacer teatro. Queremos agradecer especialmente a los profesores, que sin ellos, por ahí el encuentro no encontraría su camino, porque son los que ponen la voluntad de venir, de hacer teatro, de ensayar fuera de hora, y ustedes por supuesto. A los medios de comunicación que han difundido el encuentro, y a la Secretaría de Cultura, a Anito y Mario, de acá del teatro, y a Alejandra Paner, la asesora de educación. Bueno, yo voy a reforzar el agradecimiento, porque la verdad es que justo es una semana muy atípica, y en las escuelas públicas, hoy y mañana, hay paro de ATE. Entonces tiene todavía mucho más valor que estén acá. Así que, un aplauso para todos. Hay muchos grupos que se bajaron, y es una pena. Bueno, esto lo tenemos que vivir como un momento de rito, de fiesta, si se quiere. Pueden comer, pueden ver, y pueden hacer teatro. Lo único que les vamos a pedir es, por favor, porque ayer la sala quedó hecha un desastre, que comamos con los hábitos que todos manejamos, de guardar el papelito en el bolsillo o tirarlo en algún tarro. Y otra cosa, me toca todo lo antipático. Y otra cosa, los celulares en silencio. Digo, no, no los tenemos que apagar necesariamente, pero sí en silencio, porque para el trabajo de nuestros compañeros es importante. Bueno, yo voy a pasar el listado de las escuelas que están, y las que están por venir, queremos creer. En la secundaria 15, ahí están, ahí vamos. El colegio de capuchinos. La secundaria número 9 de Gens. ¿De la técnica 2? ¡Ah, qué bien! Y la ropedal de Santa Marina que... ¿Llegaron? Sí, está ahí. ¿Alguno que nos lo juramos? Sí, comercial. ¿El comercial? Ah, bien, bien. ¿El comercial, el segundo 7? ¡Sí, sí, 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 sí. Bueno, no demoramos más. En el comienzo, chicos, ya dejamos con la obra del asesor, que presenta a la profesora del grupo. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Bravo! ¡Bravo! Revisar que acaban de llegar a la secundaria 13 de Quequén, y agradecer que a la secundaria 13, y vamos a seguir. ¡Bravo! Y a la secundaria 19 de otra vez de Quequén, porque estamos muy contentos de que hayamos podido venir a la escuela de Quequén, y estemos presentes en este encuentro. ¿Se viste? ¡Somos Quequén! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a los chicos, damos cierre a la jornada de hoy y a la mañana, y queremos agradecerles a todos por haber estado acá, ya sea viendo o trabajando. Y los esperamos mañana, hoy a la tarde, es el único día que de tarde no va a estar el encuentro, y mañana, de mañana, de 8 a 12, está nuevamente el encuentro, y de 2 a 17 horas vienen más escuelas y también otros elementos locales que están haciendo trabajo. ¿Qué más vamos a ver? Si quieren aprovechar, que no tengan clases por el día de mañana, pueden venir a un horario, para todos los amigos, con un paseo más, aprovechar que está todo este encuentro, que vengan, que segan bienvenidos. Y bueno, aquí los esperamos. Muchísimas gracias por participar, a los chicos de nuestro centro, a los chicos de nuestro centro. Nueva mañana, gracias.